Bueno, una pregunta, estás tratando de bajar de peso. Hoy Dr. Juan nos dirá qué combinaciones de alimentos debes evitar. Dr. Juan, buenos días. Traes algo interesante, ¿cómo que la combinación de esos alimentos? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo están ustedes? Claro, porque cómo combinamos lo que nos comemos también tiene un impacto significativo en las libras que aumentamos y no solo eso, obviamente en nuestra salud. Así que quería darles hoy combinaciones con las cuales tienen que tener mucho, mucho cuidado. Claro, empecemos con este que es bien común, una tostadita en la mañana con mermelada. ¿Cuál es el problema? Piense bien. Aparte de lo que usted tiene que tratar de hacer cuando quiere mantener su peso ideal, tiene que tomarse algún tiempito para pensar en lo que estamos haciendo. Esto es carbohidrato encima de carbohidrato, ¿verdad? Esto es un pan que tiene carbohidratos, específicamente si es pan blanco es todavía peor y encima le estamos poniendo azúcar, que es la mermelada. Entonces, no tiene fibra, no tiene proteína, no solo te va a subir el azúcar precipitadamente, lo que quiere decir que en dos o tres horas vas a estar buscando azúcar de otra fuente, pero vas a tener hambre, porque eso te va a llenar por un periodo muy cortito de tiempo. Entonces, en la mañana, en vez de una tostadita, por ejemplo, con mermelada, asegúrese de tener proteína, asegúrese de tener huevo, fibra. Por ejemplo, de entalla se debe tomar un Super Slim Café en la mañana, que tiene cinco gramos de fibra, eso lo va a mantener lleno, además que le da toda esa energía de la cafeína y además tiene una infusión de té verde, el Super Slim Café, para que le empiece a ayudar a quemar esas calorías durante el día. Así que, proteína, fibra, en la mañana cuidado con esas combinaciones. Lo otro, estamos viendo un juego, no sé, algún tipo de deporte, una película y nunca faltan los chips con salsa. Ay, sí, tan ricos que son. ¿Qué pasa? Aquí hay varios problemas. Los chips con salsa, número uno, los chips, eso es carbohidrato también, pero la salsa tiene una cantidad de sodio increíble. Como no tiene fibra, como no tiene proteína, como es así crujiente, tú sigues comiendo y comiendo y comiendo, no te llenas. Sí. No te llenas. Cuando vienes a ver, has consumido demasiado carbohidrato, pero peor, todo el sodio que tienes en la salsa te inflama. Entonces, hay que tener cuidado con esa combinación. Un almuerzo que uno ve con bastante frecuencia, así en la corrida o a veces cuando uno va a un restaurante y uno dice, tengo 20 minutitos nada más, tengo que almorzar rápido, te comes un emparedado, digamos un grilled cheese, con una sopita de tomate. Muy común. Sandwich and soup, ¿verdad? Bien común. ¿Qué sucede? Mucha gente no sabe que la sopa de tomate tiene mucha azúcar. Tiene mucha azúcar. Además de eso, además de eso, si es enlatada, tiene mucho sodio. Ok. Entonces, en el emparedado, en el grilled cheese, no solo sigues comiendo carbohidratos, pero el queso, eso es grasa saturada. Entonces, eso es otro almuerzo que no tiene ningún tipo de proteína, no tiene fibra. No aporta nada, como ya te dice. No aporta ningún tipo de beneficio nutricional. Ok. Si estamos ya en la tarde, otro consejo y otro santo remedio que le quiero dar de entalla es el Metaboost. El Metaboost es lo que empieza a aumentar el metabolismo. En la mañana se toma el Super Slim Café, en la tarde el Metaboost para aumentar el metabolismo. Finalmente, tengan cuidado con la avena con frutos secos. Ok. Porque la avena, número uno, nunca la usé instantáneo. Ustedes me han escuchado mil veces decir eso. Pero, aunque es una avena, digamos, que la hicieron en casa, al añadirle frutos secos, le están poniendo demasiada azúcar. Eso tiene preservativos también. Pónganle los arándanos o pónganle fruta natural, fresca y está mucho mejor. Si usted es una de esas personas que les da ansiedad, ansiedad por comer en la noche o a las 2, 3 de la tarde, otro santo remedio que les recomiendo, miren, es el Wheel Powder. Aquí lo tengo, se los voy a enseñar. Mírenlo aquí. El Wheel Powder. Este, yo les digo el polvito de la fuerza de voluntad, Carla. Este Wheel Powder tiene ashwagandha, tiene 5HTP, que básicamente te baja esa ansiedad. Lo mezclan con 8 onzas de agua, se lo toman y eso te baja la ansiedad por comer. Así que, ya lo saben, una combinación de la dieta con nuestro kit de entalla. También tienen las gomitas para disminuir las calorías que consumen. Vaya a mientalla.com, mientalla.com, o llame al 1-855-736-3346. 1-855-736-3346, en mientalla.com. Ahí tiene nuestro kit, ahí tiene el Wheel Powder, tiene la proteína, tiene las gomitas, todo lo que necesita y ese cafecito funcional, que es el mejor, se los digo. Exacto. Te despierta y te llena. Buenísimo. ¡Gracias!